Amiga, mira a mi güero, qué bello. Amiga, está guapísimo. ¿Cuándo lo voy a conocer? Te voy a llamar para que se venga. Güerito, estoy tomándome un café con una amiga. ¿Quieres venir? Estoy en una reunión súper importante. No puedo, no puedo. Chelito. Está bien, voy a ver qué puedo hacer. No, no, no. No debiste enamorarte de mí. Fui muy bueno pa' mentir y hoy me arrepiento. La conciencia no me deja ni dormir. Mientras tú te enamorabas, yo te daba la espalda, te mentí. No supe valorar lo que hiciste por mí. Por perro te perdí, no valoré tu amor. Fallé y hoy me arrepiento, te doy toda la razón. Mientras yo te engañaba, tu amor me entregabas. Por perro te perdí, destruí, destruí tus sentimientos. No ha dejado de llover, lágrimas en tus lindos ojos. Estaba equivocado, hoy tengo que aceptarlo. Por perro te perdí. Por perro te perdí, no valoré tu amor. Fallé y hoy me arrepiento, te doy toda la razón. Mientras yo te perdí, mientras yo te perdí, tu amor me entregabas. Por perro te perdí, destruí tu amor. Por perro te perdí, destruí tus sentimientos. No ha dejado de llover, lágrimas en tus lindos ojos. Estaba equivocado, hoy tengo que aceptarlo. Por perro te perdí, por perro te perdí. Nadia te perdí, te doy toda la razón. Gracias por ver el video